¿Qué? Ahora vamos a cantar la canción del verano. Verano, otoño, ya puedes. Hasta el 21 tenemos, gracias. Sí, después la adaptamos para seguir cantándola. La canción se titula Soy Casi Feliz. Soy casi feliz. Canción desesperada, mi fe se volverá. Como a mí se me canta. Pondré sobre la mesa, en lugar de comida. Amables sugerencias, para no engordar. Ni hércoles, ni una gopa, ardes para brindar. Y la María será nuestro único veneno. Y la María será nuestro único veneno. Soy Casi Feliz. Canción desesperada, mi fe se volverá. Canción desesperada, mi fe se volverá. Canción desesperada, mi fe se volverá. El día cuando sueño, soy şekl da. Soy como un enamorador, que le conversa a una flor, pidiéndole milagros en el campo del amor, pidiéndole milagros en el campo del amor. Soy casi feliz, canción desesperada, y feste volverán, como a mí se me canta. Ella no dice nada, pero me mira diciendo, si alguien convoca la presencia del amor, es el amor y no llorice la pequeña flor, el que sostiene y dirige los milagros del amor. Es el amor y no llorice la pequeña flor, el que sostiene y dirige los milagros del amor. Soy casi feliz, canción desesperada, y feste volverán, como a mí se me canta. Y porque yo estoy contigo, sin tu nunca me darás, en verdad nada daré, pero algo limpiaré. Destaparé tus oídos y en tus ojos pondré luz, y el milagro de tu piel estaré a de tu amante. Soy casi feliz, canción desesperada, y feste volverán, como a mí se me canta. Soy casi feliz, canción desesperada, y feste volverán, como a mí se me canta. Soy casi feliz.